¡Listo, eh! Al llegar los carnavales La fantasía que he puesto sobre mi difrar Aunque este año solo sea último Soy todo sentimiento Cuando es carnaval Si ha llegado a Cádiz Tacita de plata, huecho blanco anabal Todo se vuelve alegría Derrollaremos sin panía Comienza a fuerza y a cada día Que el pueblo nos puede deslumar Vamos a disfrutar Con tus copas y fuentes Será una noche inordinable En la que se disfruta una fiesta Quiero sentirme grano Dentro de tan gente Yo sin embargo represento la alegría o fringuesa Como quiera ver mi sorpresa Que mi cara se lo emplea Cantaré por ser la noche de mi cuento Y ordenaré esta antigua profesión Que mientras quiera como cualquiera a Cádiz Seguirá siendo esta antigua tradición ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Toda persona que esté por las calles y con solos no sepan comprenderme, con eso es bastante, diré, si hay alguna morencia sepan perdonar, diré, que si no se cuenta se da otra cuenta que es la realidad. Ay, ay, no se me olvidó, con mi zapato y mi guante, mi pelo y brillante, tal como en mi corazón. Esta es la triste historia que yo te contaba, era tan solo un trío, no me escuchaba, y ahora que eres un hombre, yo he derecho, ponle atención a lo que te cuento. Era hace una vez un niño, un día como, echado en la iglesia sobre un escalón, fueron pasando las horas sobre un triste llanto, y el niño llorando hacia el aislado, déjela aquí, déjela aquí. Sé que no tiene cura, pero un milagro puede salvarla, con el cáncer que tiene encima, y que en el cielo se vaya, siendo ella mi madre la esperanza que se me acaba. Señor, que me quedo solo toda mi vida, no te la lleve. Señor, donde está tu amor, si se va mi madre la pena me muer, si es por la pobreza no importa el dinero, que es que doy mi vida con tal de decirte lo que te quiero. Señor, y fue tan solo el cansancio el que lo durmió, bebé, su triste agonía que fue convertida sobre su ilusión, ay, ay, y cuando despertó, salió corriendo a buscarla y al ver el minero, gota de sangre lloró. ¡Ahora íbamos, a trapsa, hola íbamos, se nos acordó! Encontrar un caso extraño que aquí en España Espero que no lo tomen con tanta risa Se trataba de un regalo para Inglaterra Un caballo que tenía la pestequina La reina fue ilusionada de este regalo Y se bailaba lo de la enfermedad Allá solo le importaba que a su caballo Fuera muy dócil para montarlo Quedándose un poquito a sombrar Cuando apareció tan solo la silla sin el caballo Con una nota de entrenando Querida reina que la blimpiada competirá Capitana Que viene el sillón y el cabello que yo tengo Disculpa con un poquito rosa Cada rosa con su rosa No se vaya a marchitar Con una nota de entrenamiento Que viene el sillón y el caballo que yo tengo Se preparaba un trofeo, un equipo leve La directiva decide hacer una prueba Probaron los cuerpos hombres que había en el pueblo Con poca satisfacción todo yo se queda Y el cordillo del trofeo todo controlado Escojieron a otro foco del personal Se esperaba la cocción en ese partido Por la atención a lo que te digo Me la contaba mi puño a Ambrosio Dice que del campo un puño de humo Salía del suelo Mira si son brutos los porteros Habrán a los bomberos Aquí no entra porque no tiene el carnet de socio Capitana Que mira que el sillón y el cabello que yo tengo Con un bonito rosa Cada rosa con su rosa No se vaya a marchitar No hay tiempo de la cocción en ese partido La belleza me encanta más ¡Esto es! 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 ¡ Cuando es para ti se vuelve una rosa, otro año más, en el cual me haces sentirme muchas cosas. Pero te diré que mi rostro es así, en carnavales, este gran disfraz es un grano más que aportó en mis cantares. ¡Fantasías, después con mi equipo, mi tiro te traeré! Mientras siga de fiesta a fiesta, yo te juro que no faltaré. Y gritar a toda mi gente, desde hoy que mi corazón se vuelve grande, que te llevo muy dentro de mí. Eres mi pasión, mi sentimiento, el jabón de una cadena que tortura el pensamiento. ¡Ay, mis carnavales! ¡Ay, mis carnavales! Cosa que la llevo de entrada y de corazón abasada. ¡Ay, mis carnavales! ¡Ay, mis carnavales! Yo quiero sentir el placer de la sal, no quiero morirme de fondo de mi cal. ¡Ay, mis carnavales! Se hace mi cariño con un sentimiento que pasen los años yo nunca lo vi. Que sepa mi gente que soy capitano, el arma de la mano que llevo. Pero sé que si yo faltará, sé que tú me perdonarás. Eres tú, tacita de plata, de tus mares, precioso colar. Y el que no cambió el tanquillo, cosa cosita en la ciudad cae. Recuerdo inorbitable, la que yo no lo iba también. Año, a ese poeta, tan caritano, grita coarra. Todas aquellas tradiciones fueron pasando a mi mi piel. ¡A mi mi piel! Si pillas bailar tanquillo con ese arte, que tú no bailas. Me suene también la fama, que no se pierda nunca tu paz. ¡Mi ña! Si me perdió tu encanto, que no me saques de jamás. Se lo doy un trocito de piel, de una garguitana. Se lo del perfume, al rosa de mi rosa. Siempre fui el amante fiel, de tu negro perro. Ay, chiquilla como de rama, el arte al andar. De dulce, los asillos de corales. Tus ojos son los verdes mares. Cosa que tú solo sabes, que como tú ya no hay más. Compañero de mi vida, tú con tu canto, que es alegría. En nuestros campos siempre que llega la madrugá. Dejaste tú los verdes prados, querido amigo. Seguiste mis pasos y mi camino, hasta encontrarlo en el carnaval. Juntos cantaremos al cielo, mar y la tierra. También al viento, lluvia y tormenta. Para que sepas que es burro y señor. Que juegas con la familia, con otras aves. Que no te apunten, los padres aves. Tú necesitas tan solo amor. Me canto y nace a cada día. A la calle yo me he de marchar. Todo fue ilusión. Todo fue ilusión. Ahora siempre la misma rutina. En la plaza o en cualquier esquina. Así tiro yo por esta vida. Se acerca el momento de callar. Mi canción, ya se va muriendo. Siento yo, al final mi corazón. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Mi fantasía. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Pasó otro año más. Pero antes de irte. Escúchame mi amor. Quiero que tú sepas. Siempre ponme atención. Que no faltaré. Nunca faltaré. Y yo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!